Parece que en el 2019 la violencia seguirá en Tlajomulco y las ejecuciones continuarán, por lo menos la noche del jueves, se registró una más en Hacienda Santa Fe. Se trata de un joven de 24 años de edad que fue ejecutado de varios balazos por un comando armado que se hizo presente en el cruce de las calles Taracoy y Táchira. Elementos de la policía de Tlajomulco acordonaron la zona para la recolección de los indicios y el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.